¿Qué es el costo laboral que tiene un trabajador? No tiene que ver con el trabajador, sino con la inversión, digamos. Pero ese tipo de encuestas, sin explicarlas, son las que le están tirando... A la gente para decirle, mirá, te tengo que sacar el convenio colectivo, te cierro esta fábrica y te hablo otra con gente precarizada, le pago la mitad de los salarios, que es lo que está haciendo PepsiCo. No hay crisis ahí. Se van a mar de plata, toman gente a la mitad del salario, desarticula la organización gremial. Ahora está la gendarmería en Tecpetrol, en Chubut. ¿Por qué despidieron 300? Esto hace dos días. ¿Por qué hicieron un convenio a la baja? Están despidiendo gente. No hay tales inversiones petroleras que prometió Macri. Porque, ojo, él dijo, vaca muerta es la insignia, vamos para ahí, vamos a tener inversión petrolera. Ahora nos aumenta la nafta, pero cada vez producimos menos petróleo, seguimos importando. Estamos vendiendo más caro que el precio internacional, en todos los países bajó, acá sube. Es la segunda más cara de América Latina. Yo comparto con vos, los costos acá son empresariales, porque tenés una energía cara, porque los monopolios petroleros estamos pagando dinero que no corresponde. Creo que hay que nacionalizar la industria petrolera, venimos discutiendo esto ya desde el tiempo de Cristina Kirchner, que hizo el pacto con Chevron, el grupo Eskenazi. Nos han robado todos. La industria minera, acaban de firmar el Pacto Federal Minero. Máximo 3% de regalía. De ahí para abajo sí, para arriba no. 3% de regalía. Es un recurso no renovable. Se llevan miles de millones fuera del país. No se están saqueando. La deuda externa. Cristina ahora dice que hay que revisarla, pero tuvo 12 años y la pagó, como ella misma dijo, serialmente, y ella entró con 140 mil millones de dólares y nos dejó con 240. Ahora este Macri, en 2 años, nos metió 80 mil millones de dólares de deuda y el otro día suscribieron un bono a 100 años que van a pagar tus hijos, tus nietos, creo que tus tataranietos, al 8% en dólares. Sí, pidieron poco más de 2 mil millones de dólares y van a pagar más de 22 mil millones de dólares cuando se termine el ciclo de los 100 años. Vamos a pagar 8 veces el capital. Y esto es confesión de que hay un problema de deuda, por eso volvieron a suscribir esta deuda. Ahora están devaluando la moneda para licuar deuda y licuar salario, porque esta devaluación que está ocurriendo ahora va a los precios, ya fue a la nafta. No, muchachos, esto tiene contradicción insalvable. Es decir, el planteo del Partido Obrero del Frente de Izquierda es duro, hay que nacionalizar el comercio exterior. Yo estoy escuchando al perón de la primera época. Lo mismo pensaba, era mi próxima pregunta. Porque eso, Néstor, era lo que yo por ahí no terminaba de entender y en algún momento con algunos de los muchachos del pueblo obrero de acá de Moreno y el general Rodríguez lo hemos hablado. Digo, es como que agiornaron el discurso, porque en un momento era el discurso hace unos años atrás, 6, 7, 8 años atrás, era como muy duro el del pueblo obrero, digamos, que era muy difícil que entendiera el común de la gente. ¿Me parece que lo agiornaron un poco? Mirá, uno siempre va evolucionando porque hemos crecido y el crecimiento te da. Nosotros hoy estamos en el Parlamento. Yo he sido el diputado que más intervino en el 2016, última estadística. Imaginate, hemos discutido cada ley, hemos intervenido. Hemos hecho 70 audiencias públicas con Movimiento Popular, hemos llevado 4.000 personas adentro del Congreso con sus reclamos. Desde el tema ambiental hasta el tema Milani, que no queríamos sacar de encima, felizmente está preso, toda una lucha, al problema salarial, al problema del otro día, vinieron 100 obreros de 2 plantas, de Chacabuco y de Varadero. Obreros que despidieron a 200, Monopolio, Ingredion, 30 días de huelga, los llevamos al Congreso, reclamamos al Ministro, etcétera, que el Ministro no existe, es de la patrona altriaca, no atiende a nadie. Tiene una historia, un antecedente también, ¿no? Sí, no, claro. Hoy en día los apellidos me parece que se repiten bastante en este gobierno. Absolutamente. Entonces, bueno, puede ser que estemos ayornados en el sentido de que vos creces y maduras, pero siempre son los mismos principios. Sí, no, no, eso es indiscutible. Eso no nos hemos movido. Algunos dicen... Mejoraron la comunicación, me parece. Lo que no vamos nosotros de furgón de cola de las fuerzas que nos han gobernado estos 40 años y que nos han robado, porque si vos mirás la corrupción, tenés los grupos económicos ligados al kirchnerismo y tenés los grupos económicos ligados al macrismo.